y va este leo viejo dale black que descanse dice bueno black ya chau babu hatsu sabía que black iba a terminar tirando ya de mi codice black desapareció dice la clima arriba dice si black se sube a mi taxi lo encuentro y lo pongo o no por eso digo que ya no sigo leyendo vale no sabía que se venía con lo sabía a su sato dice jajajaja a su sato dice w t f f f f e gasten meneses dice x d n t a su sato dice tenías el asegurado no cristobal tenía 50 50 50 y 50 50 f por allá tú alexis amoras no porque da tiempo de guardar para él no hombre te salió cara burlón a x d d d no no quiero 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 tirarle al banner de armas pero no sé y si me sale su arma chico y si me sale su arma muy contentísimo mira mi cara de contento a su sato dice a los cuantos tiros te salió ahorita tiene 10 y creo que llevaba 40 chicos valga me